Bueno mis amigos aquí les voy a cantar un bolerito de recuerdo Un saludo a mi toca Manuel Martos hasta Durango Allá por la colonia Hidalgo Y a toda esa gente bonita que escucha lo que canto Y mis composiciones Mi nombre es Manuel Barrón y aquí está Pa' qué mentir Pa' qué y por qué Fingir que no te quiero Pa' qué y por qué Lo he de negar Si por tu amor me muero Lo sabe Dios Que entre los dos No existe diferencia Lo sé muy bien Que tú serás La luz de mi existencia Pa' qué tratar Pa' qué y por qué Fingir lo que no siento Si nada más Si nada más Dentro de mí No hay más que un pensamiento No hay más que un pensamiento Que tú has de ser No hay más que un pensamiento 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 Que vivirás Siempre en mi ser Mujer de mi ser No hay más que un pensamiento No hay más que un pensamiento No hay más que un pensamiento Ahí está Espero les guste Mi nombre es Manuel Barrón Y ahí estamos Nos vemos Y ya está.